...en la Copa de las Leyendas. Vamos a verlo. Ya estamos listos para empezar en la Copa de las Leyendas. La quinta fecha es una de las... ¡Ah, gente! ¿Qué dice, papi? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Tranquilo. ¿Esa camiseta era tu camiseta antigua? Ya no te queda mucho. Ahora te quedas mega apretadita. Mega tacuchón se te ve. ¿Qué estás tapando? ¿Te está buscando la policía? ¿Qué pasa, papacito? ¿Sí? No, sí, sí, sí. Ah, tiene frío. Oye, cham, mira, te presenta una amiga de la parroquia. Guapo, le dice. No le mientas tampoco. No le mientas, fechata. ¿Qué pasó? ¿Estás casado, soltero? Depende, ¿eh? Depende de qué. Mira, mira, mira cómo le tiembla la pierna. Mira cómo le tiembla la pierna. Mira, mira. Nosotros venimos de Ñaña, loquito. ¿Iñaña? ¿Estás acá nomás cerquita? Claro, cerca, Chaclacayo, feo. ¿Con quién has venido? ¿Con qué mancha has venido? Con la batería de la UPE de casa. ¿Con la batería de la UPE? ¿Son compañeros de trabajo? Amigos del barrio. El barrio del barrio. Amigos del barrio. ¿Cómo te dicen en tu barrio? Pelota. Amigos de la pelota. ¿Cómo te dicen en tu barrio? Coqui. Coqui. Claro. ¿Y? ¿John? ¿Te dicen John? Sí. ¿Por qué John? Yoshi. Yoshi. ¿Te dicen Yoshi? ¿En serio? Sí, sí. ¿Juega como Yoshimar Yotun? Claro, feo. El de acá juega como Yoshimar Yotun. No te creo, ¿sí? ¿Esa cara? Le gano, le gano, le gano. Juego mejor que él. Te presento al Goyo Bernal. Sí lo conocí. Seguramente te lo pregunto porque el Goyo ha jugado hace algunos años y de repente cuando jugaba el Goyo tú, tú no veías fútbol. No veías. No veías. No veías. No veías. Me queda claro entonces que tú estás alentando a un equipo que tiene la camiseta roja. Por el pelo, digo. ¿O no? Es parte de... ¿Sí? De la camiseta. Sí. ¿A qué equipo? A la U. ¿El abundo rojo? No, ¿cómo que sí? Guinda. Ah, ya, por eso es que te has pintado el pelo de Guinda. Ahí está, Garrita. No, ese no es Garrita. Ese es el gato nomás. Timón cambiado es este. ¿Qué pasa con mi lobo? Me está haciendo masajes en la mano. Tiene cumplir la puesta, recuerda. Tiene cumplir la puesta y tienes que pasar, sentarte y que te pasen las maquinitas. Es una zona erógena para mí. Es una zona que es una zona delicada. ¡Oh, Dios! ¡Vamos, Tilín! ¡Eso, Tilín! ¡Vamos, Tilín! ¡Eso, Tilín! ¡Seño, señor! ¡No, señor! ¿Cómo estás, señorito? ¿Qué tal, mi amor? No, no. ¡Hable, hable, hable con la boca llena! ¡Muy fuerte! ¡Vamos, vamos! ¡Escupa, señor, escupa! Bueno, estoy muy contento por asistir a este campeonato, que me voy yo por la U. ¡Eso! ¡Vamos! A ver, una barrita, se canta la señora. ¡Ce, dos, uno, vamos! ¡La U! ¡La U! ¡U! Hace frío. Hoy día ha amanecido frío acá, Nath. Bueno, sí, pero acá estamos ya un poquito con calor. Este coliseo nos permite que no tenga mucho frío. Bueno, el pecho caliente, además, ¿siempre? Siempre. ¿Tiene que ser? Como siempre. ¿Cómo estás? ¿Qué estás trayendo? ¿Los tamales? ¿Los panes? No, estoy metiendo los bolas que nos metieron. Y eso debe pesar, ¿no? Pesa como miércoles, sí, sí. Quítate la mascarilla, por favor, o todavía... ¿Sí? Yo estoy... ¡No, no! No, Dios mío, la viruela del mundo, la viruela del mundo. No, Aldito, tú contáctame lo que quieras. No, no, no. Lo que quieras, porque hoy día estamos recontra-contagiados, pero de buen fútbol. Sí, bueno, la gente está divirtiendo, día y clásico, así que por eso la gente de la vida ha venido en mucho mayor cantidad. Y ojalá que se divierna y la pasen bonito, pues, ¿no? No, como siempre. Nunca te lo había dicho, pero tus pestañas son bien lindas y rizadas. ¿Qué? ¡Ay, gracias! Me demoro como tres días siempre que me rizamos. ¿Qué tal ambiente? Esto en verdad que es un fenómeno que ha surgido, surgió como una idea que se plasmó y de pronto ahora se ha vuelto un evento que creo que se va a repetir todos los años. Sí, ojalá, nos juntamos, bueno, nos dieron la idea, nos juntamos un grupo ahí de la gente que jugamos y al final le hicimos venir y es algo divertido para nosotros también, o sea, para la gente, pero también para nosotros porque quiero que uno quiera. Más que te reencontres con tus casas, con tus amigos, que te matas de la risa, todos, de todas maneras se extraña, la verdad, el cariño de la gente. Eso también es bonito para nosotros. Oye, además el olor al vestuario, ¿no? El olor al geriátrico, ¿qué? Claro, volverme, volverme a encontrar con mis amigos. Ahora estamos todos de nuevo bañándonos juntos. ¡No! Imagínate, ¿ah? Mucha información. ¡Le encanta la moristica! A la próxima te invito. ¡Oh, bien! Pero yo no recojo el cabo. Quiero ver otro gol en tu score y sentir el rugir de mi mí. ¡Chim, pum, callao! ¡Chim, pum, callao! ¡Chim, pum, callao! ¡Chim, pum, callao! ¡Venga! Ese es un hincha de verdad. ¿Rupita es la primera vez que vienes? Sí, sí, la primera vez que vengo. ¿Y cómo le estás pasando? Bien, los partidos son muy buenos, me divierto mucho viendo las leyendas de los equipos que están aquí. Maestro, Arnold, ¿cómo estás? Sí, sí, sí. Me dijo, me dijo, soy hija de Arnold, yo no lo podía creer. Sí, mis hijos han venido hoy día. Tengo demanda, tengo demanda a jugar bien, sí o sí. Escúchame, ¿qué tal responsabilidad hoy día? Bueno, no solamente mis hijos, toda la familia han venido a verlo. ¡Ay, Dios mío! ¿Y ahora? Esto es un espectáculo, hay que disfrutarlo, hay que disfrutarlo al máximo, al máximo. Bueno, hoy día vas a volver a alentarlo como antaño, como en los viejos tiempos, ¿no? Agitar los goles, agitar los goles como siempre. Espero que te dedique alguno, ¿no? De todas maneras, si no, no duermo, si no, no duermo en la casa, si no, no duermo en la casa. Me encantan tus trenzas. Muchas gracias. ¿De dónde? De cuadro. ¿Eres hincha de algún equipo? Sí, barcelonita. De Barcelona. ¡Qué lindo, qué lindas trenzas te has hecho, ¿eh? Permítame. ¿Te quedas bien o no? No, 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 no Gracias por ver el video.